Violar el arresto domiciliario. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver acá, Susana Montufar pregunta, me arrestaron por vender sustancias prohibidas frente a una discoteca. Yo supongo que unas drogas. Me dieron arresto domiciliario, pero un día me dijeron que mi esposo estaba en un lugar con otra mujer. Fui a buscarlo y al encontrarlo, golpeé a la mujer. Llegó la policía y me arrestaron por violar la restricción. Le vamos a decir hola al señor Juan Ernesto Pérez, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ok, esta parte es muy importante. Número uno, solo porque su esposo la está domando, como dice mi mamá, domando, usted no tiene el derecho de pegarle a la otra persona o a él. Si usted comete cualquier delito estando en probación o libertad condicional, eso va a resultar en que potencialmente se enfrente a la sentencia máxima por la ofensa original, que es una violación de probación. Y si usted está vendiendo droga sustancia controlada, eso es una violación del Código de Salud y Seguridad, sección 11351. Eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión. Por atacar a esta muchacha, ahora usted se está enfrentando a cuatro años en la prisión estatal. Va a ser muy importante enseñar el trauma que usted estaba sufriendo para poder mitigar el castigo potencial aquí. Porque si hay suficientes testigos pudiendo decir que usted cometió la falta, no es buena idea que esto se lleve a un juicio por jurado. Le vamos a decir hola también a la señora Lilia Olvera, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube. Abogado criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario, el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California y necesita representación en corte. Llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de una persona que fue acusado por abuso de menores. Ten buen día.